En ese momento, un presidente del Ayuntamiento de Jalpa, en el periodo 2002-2005. Según lo denunciado, las irregularidades no fueron solventadas, dando origen al expediente administrativo de determinación de responsabilidades, ordenado por decreto del Pleno del Congreso del Estado. Al tomar conocimiento, la Fiscalía inició abriguación previa por la Comisión del Delito de Peculado, cometido en agravio del Ayuntamiento de Jalpa. De las pruebas recabadas por la Fiscalía, se acreditó que Belio N, al fungir como presidente municipal de Jalpa, dispuso para sí, en forma indebida, de la cantidad de 6.503.973 pesos con 31 centavos del erario público. La cantidad le fue entregada para su administración en el periodo fiscalizado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, y estaba destinada para la realización de obras en beneficio de la sociedad, y no para su uso personal. El 12 de diciembre de 2019, la Fiscalía ejercitó acción penal y solicitó orden de aprehensión en contra de Belio N por el delito de peculado, logrando que el 17 de enero de 2020 se otorgara el mandamiento judicial. El 29 de julio de 2021, agentes de investigación dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en la carretera federal Pachuca-Túzca, en Villa Ávila-Camacho, municipio de Jicotepec de Juárez. El 5 de julio de 2021, se dictó autodeformar prisión en contra de Belio N. Haciendo uso este de su derecho de defensa, interpuso diversos medios de impugnación. El 5 de septiembre de 2023, la Fiscalía del Estado fue notificada que al acreditarse plenamente su responsabilidad, Belio N. fue sentenciado a una sanción privativa de libertad de 3 años, 4 meses y 15 días de prisión, al pago de una multa por 4.316 pesos con 90 centavos, al pago de 6.503.973.000 pesos con 31 centavos, como reparación del daño y a la suspensión de sus derechos políticos y civiles.